Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Es este nuestro trabajo. Es poder, para mí, no sé, como artista, reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas. Gracias.